Música Aquí estamos con Carmelo Urbano, campeón de España. Ayer llegaste con tiempo perdido, ¿qué pasó Carmelo? Sí, bueno, la verdad que nos tuvimos al pie del cañón en los momentos claves y bueno, al final perdimos tiempo, pero bueno, intentaremos luchar por una etapa y ayudar al equipo a lo que nos pida en las siguientes etapas que quedan. Debemos llevar la bandera de nuestro país en el Mallorque, que te acredita como campeón de España. ¿Crees que es más complicado correr con este Mallorque porque la gente ya sabe quién eres cuando arrancas? Sí, bueno, eso es el ciclismo y bueno, la verdad que todos intentan seguir el Mallorque cuando arranco, pero bueno, al final hay que competir con ello y aprovecharse en algún momento de la situación y en otros, pues bueno, salimos perdiendo por llevar el Mallorque. ¿Y para la etapa de hoy qué esperas? ¿Es una final que te viene muchísimo mejor que el de ayer? Pues sí, pero como digo, llevo tiempo perdido, lo principal es ayudar al equipo y bueno, si tenemos la oportunidad de llegar a pie de puerto con fuerza, pues intentar disputar la etapa y si no, pues las siguientes etapas, pues también se asemejan a mis características. Pues que vaya muy bien. Muchas gracias.